Bueno, supongamos que tenemos la ecuación y' menos y' más 2y igual a 10e a la menos x seno de x, queremos encontrar cuál es la solución particular y luego la solución general para divertirnos. Entonces vamos a utilizar el método que acabamos de ver para sacar la solución particular, porque, oh bueno, vamos a sacar la solución general primero y luego vemos cómo se nos dificultaría sacar la solución particular con el método de coeficiente indeterminado que ya lo hemos utilizado. Entonces primero lo vamos a poner en la ecuación reducida, sería y' menos y' más 2y igual a 0. Entonces la ecuación auxiliar es r cuadrada menos r más 2r igual a 0. Vemos que no tiene raíces enteras, o sea, no tenemos dos números que sumados en menos 1 y multiplicados en más 2. Entonces vamos a utilizar la ecuación cuadrática, es menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Entonces b es menos 1 por menos es 1, más menos la raíz de menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por 2 es 8, entre 2 por 1 es 2, esto va a ser igual a las raíces. Entonces esto es igual a 1, bueno, a 1 medio más menos raíz de menos 7 entre 2. Esto es menos 1 por 7, lo puedo poner como menos raíz de 7 por raíz de menos 1, o sea, por i. Entonces tenemos un número complejo, entonces la solución general, la ecuación general es y igual a E a la, dijimos que esto es lambda, esto es mu, dijimos que iba a ser E a la lambda más mu y x es igual a E a la lambda por C1 coseno de mu x más y seno de x. Entonces es y igual a E a la 1 medio por C1 coseno de raíz de 7 medios x más seno raíz de 7 medios de x. Esta es la solución general. Ahora para la solución particular, primero veríamos si alguna de estas raíces es solución de esta ecuación y si luego sacaremos Y, luego sacaremos Y' y luego Y' para sustituir Y' y Y' y lo sustituiríamos y nos daría igual a esto y así, que eso es todo un rollo. Entonces vamos a utilizar la otra fórmula, dijimos la solución particular, es igual a E a la x, o sea, como a la función, en este caso va a ser esta, porque E a la menos x seno de x, esto en E a la un número complejo, es E a la a más bi, B va a ser 1, o sea, esto va a ser E a la a más, por coseno de x, o sea, porque B es 1, más seno de x, aquí tengo E a la menos x, entonces es E a la menos 1, x, o sea, A, bueno, x por x, como aquí, hoy he dicho que... Entonces, A es menos 1 y B es 1, entonces es E a la menos 1, más i, por x, nada más que, si fuera esto sería E a la menos x, por coseno de x, más seno de x, y nosotros nada más tenemos E a la menos x, por seno de x, o sea, tenemos nada más la parte... Ay, imaginaria, es que me faltó multiplicar por i, tenemos nada más la parte imaginaria de... del número E a la a más bi, es nada más la parte imaginaria. Entonces, entonces tenemos... vamos a sustituirlo aquí, es Y... Y doble prima, menos Y prima, más 2Y, igual a 10 E a la a, a D a la a, menos... menos 1, más i, a la x. Entonces, esta es nuestra ecuación, entonces la solución particular va a ser, como lo dijimos, 10 E a la alfa x, bueno, E a la alfa x entre el polinomio de alfa. E a la alfa x, pues bueno, va a ser 10 E a la menos 1, más i, x, entre el polinomio de a, de alfa, entonces, ¿cuál es el polinomio de D? Es D cuadrada, menos D, más 2, y bueno, sería esto aplicado a Y, igual a 10 E a la a, menos 1, más i, x. Entonces, sustituyendo alfa, pero ¿cuál es alfa? Aquí, alfa, alfa es, alfa es menos 1, más i, entonces el polinomio de alfa es D cuadrada, es menos 1, más i, a cuadrado, menos, menos 1, más i, más 2. ¿Ok? Entonces esto es igual a 10 E a la menos 1, más i, x, entre, menos 1 al cuadrado es 1, por menos 2i, más i cuadrada, i es raíz de menos 1, al cuadrado es menos 1, menos, ah bueno, más 1, menos i, más 1, menos i, más 2. Entonces es igual a 10 E a la menos 1, más i, x, entre 1, menos 1, 0, más 1, 1, más 2, 3, 3 es la parte real, y la parte imaginaria es menos 2i, menos i es menos 3i, aquí puedo factorizar el 3, lo pongo como 3 que multiplica a 1 menos i, entonces ahora quiero multiplicarlo por un 1 conveniente, este 1 conveniente, como ya vimos en otro video, va a ser el conjugado de este número complejo, o sea, va a ser 1, más i, entre 1, más i, esto va a ser igual a 10 tercios de E a la menos 1, más i, x, por 1, más i, entre, aquí es nada más una diferencia de cuadrados, es 1 al cuadrado, 1, menos el cuadrado de i, de i, y cuadrada es menos 1, menos 1, entonces es entre 2, entonces esto es igual a, ahora sí voy a poner la E en términos de cosenos y senos, entonces es 10, ah, bueno, 10 entre 2 es 5, 5 tercios de E a la menos 1 por x, o sea, la parte real, E a la menos x, que de hecho es la que tenemos allá, por coseno de x más i seno de x, es la parte imaginaria, esta es la parte imaginaria, así, ah, por 1 más i, dijimos que teníamos seno de x, o sea, dijimos que teníamos la parte imaginaria, entonces E a la menos x, todo esto es la parte, o sea, todo esto queda igual, 5 tercios de E a la menos x, por, aquí en lugar de multiplicar todo, sabemos que esto va a ser parte real, o sea, 1 por coseno de x es parte real, y seno de x por 1 es parte imaginaria, y coseno de x es imaginario, y por i, y es menos 1 por seno de x es real, entonces real y real, y las otras son imaginarias. Entonces, aquí tenemos seno de x, entonces queremos nada más la parte real, que sería, no, no, la parte imaginaria, que es, la parte imaginaria es, bueno, entonces la otra es i coseno de x, es coseno de x y más seno de x. Entonces, esta, esta es la solución particular de esta ecuación, entonces ya la solución, ya total, ah, de hecho creo que en los videos anteriores cuando yo decía solución general, estaba revolviendo que, dije que era y igual a y sub p más y1 más y2, esta es la solución general, esta es la solución particular, y pues todo esto ya es la solución, así como, supongo que también podemos decirlo como solución general de todo, pero bueno, ya ahorita ya sacando toda esta, o sea, la suma de la general y la particular, es, ¿dónde está? es e a la 1 medio de c1 coseno de raíz de 7 medios x más seno de raíz de 7 medios x más 5 tercios e a la menos x por coseno de x más seno de x. Ajá, porque nada más tomamos aquí, nada más nos importó la parte imaginaria, o sea, esto nada más será la parte imaginaria. Te vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!